¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué podemos tener claros? Es que desde el estudio del derecho, de los derechos humanos, muchas veces nos olvidamos de una serie de puntos como es el relativismo cultural. Es decir, ¿qué comprendemos por derechos humanos? ¿Qué comprendemos por derecho? ¿Qué comprendemos por Estado de Derecho? Sobre todo, ¿qué comprendemos por democracia? Porque hemos intentado implantar ciertos experimentos democráticos, hemos financiado o hemos de alguna manera patrocinado, sobre todo en el norte de África, y nos ha salido el tiro por la culata. Incluso a día de hoy, la aplicación del artículo 7 del Tratado de Unión Europea representa de alguna manera un quiebro con respecto a la masiva entrada de países principalmente de la antigua esfera soviética o antiguos países que entraron a partir de 2004. Lo cual supuso también un apuntalamiento del Tratado de Lisboa, que con la crisis económica ha supuesto una crisis de identidad europea y una crisis de identidad democrática europea, que digamos que el último eslabón de esta cadena de crisis de identidad sería el Brexit. Es decir, ¿hasta qué punto estamos capacitados? ¿Hasta qué punto podemos reconocer que una decisión de tal calado puede ser tomada mediante un referéndum de carácter capcioso? Sumado a todo esto, y citando a la más grande, a Rocío Jurado, que decía, se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿hemos roto la democracia de tanto usarla? Esa es la pregunta que os lanzo antes de pasar, si alguno se quiere aventurar. José Antonio. Yo voy a responder como forofo que soy de la señora de Chipiona. Enlazando tres cosas que han dicho mis compañeros de mesa y con las que me mueven a hacer una reflexión. El profesor Torreblanca ha hablado de que existe en Europa un proyecto de construir una democracia supranacional. El profesor Portero nos ha dicho que el punto de inflexión en la historia de Europa más reciente se ha tratado de Maastricht en el 93. El embajador Jan Charek nos ha dicho literalmente que el proyecto de la Unión Europea es más virtual que real. Y yo estoy completamente de acuerdo con las tres cosas. Y voy a decir por qué. La edad me permite saber qué pasó en el 86 cuando entró España a la Unión Europea, cómo era la percepción que había en Europa en el año 93 cuando se hizo la reforma de Maastricht, y qué es lo que pasa ahora mismo, como todos vosotros. Y yo lo que percibo es que nos hemos olvidado de que cuando se crea la Comunidad Europea se crea como un mecanismo de concertación internacional entre estados. Y funcionó muy bien como tal mecanismo durante todos los años desde su creación hasta el año 93. En el año 93 los gobiernos de los estados nos dicen que vamos a cambiarlo y que vamos a crear un superestado. Pero esto no es consecuencia de la toma de la bastilla por los ciudadanos, ni de la revolución del terciopelo de los ciudadanos, ni de la revolución de los claveles de otros ciudadanos, sino que es que los gobiernos nos dicen que vamos a hacer eso. Con lo cual no es un proyecto democrático creado desde abajo, desde la ciudadanía, sino desde los gobiernos. Y ese mensaje, esa publicidad, en mi opinión, no ha calado en años posteriores, fracasó en 2004, como también lo ha hecho Enrique Conde, fracasó en 2004, pero hoy en día es un mensaje publicitario sin contenido. Porque a nadie nos convence, a nadie nos convence la idea de que hay que crear un superestado. Es un problema de que no tenemos actualmente los mismos intereses que teníamos en los años 50, 60, cuando se crearon las comunidades. No tenemos la misma percepción de los problemas que en los años 90, cuando superamos el periodo de Guerra Fría, no es la misma realidad ni la misma premura. Y yo creo que hoy en día la idea de crear un superestado tenemos que repensarla porque quizás no responda a los intereses de todos los ciudadanos en Europa. Vale, muchas gracias José Antonio. Creo que quería participar José Ignacio. Yo solo disculparme porque tenía que estar a las 5 en una cita en Madrid, así que me vuelvo a mi mundo virtual y os doy las gracias a todos. Pero no quiero interrumpir más, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Ahora sí, ¿verdad? Fantástico. Dos comentarios siguiendo las preguntas que nos hace nuestro moderador. ¿Hemos matado a la democracia de tanto usarla? Yo creo que todavía no. Y explico, estamos viviendo un cambio de época. Los cambios de época tienen como característica fundamental que cambia la agenda. Los grandes partidos políticos que hoy existen todavía y que han vertebrado Europa más o menos desde el año 1945, el caso español, por razones evidentes, es más tardío, esos partidos se hicieron en un contexto histórico determinado que no es el presente. Su tradición, su forma de ver las cosas, su forma de actuar, en el fondo la base de su programa, hace referencia a una realidad que ya no existe. El mundo nuevo, el mundo marcado por la crisis de la modernidad, marcada por la globalización, por los primerísimos efectos de la Cuarta Revolución, requiere otra mentalidad. Y esos partidos políticos están teniendo dificultad para adaptarse. Si el sistema no se renueva, entonces la sociedad apuntará contra la democracia. Hoy por hoy no es así. Y vamos a poner un ejemplo que estábamos comentando, Torres Blanca y yo durante el almuerzo, el formidable éxito de la débil democracia española a la hora de comerse a Podemos. Podemos nace como un partido claramente alternativo, que no le gusta al sistema y lo quiere cambiar. Bien, al poco tiempo, Podemos ya no es la amenaza que fue, el líder de Podemos ya tiene chaleco en piscina, el sistema se lo ha comido y Podemos deja de ser una alternativa. Básicamente vuelve a ser lo que fue la extrema izquierda toda la vida, el 10% del voto, con el que el partido de la izquierda tiene que torear para seguir funcionando. Los sistemas democráticos siguen siendo respetados y queridos por la población y siguen cumpliendo su función. Pero los partidos no. Los partidos están teniendo dificultad para adaptarse a la nueva realidad. Pero no nos engañemos, si los partidos no mutan, no cambian, no se adaptan, entonces la gente hará, como a principios del siglo XX, un cuestionamiento radical de la democracia. Segundo, y continuando lo que decía el profesor Perea, vamos a ver, la crisis de la Unión Europea, que es real, que es un problema muy serio, en gran medida es la crisis del voluntarismo de las élites a partir de Mastic. Es evidente que las élites tienen que asumir liderazgo. Si no lo hicieran, les cuestionaríamos. Durante un tiempo nos pareció muy bien, es más, era guay, era fashion, apostar por la integración europea hasta la primera crisis. Hasta que vimos que llegada la crisis, la toma de decisión estaba muy lejos de nosotros, parecía que no tuviéramos nada que ver con ellos, y gentes de otros países con otras lenguas tomaban decisiones que nos afectaban. Peor aún, nuestros políticos, haciendo un juego perverso, señalaban a Bruselas como responsable de que ellos aquí no pudieran tomar decisiones. Por lo tanto, y siguiendo lo que dice el profesor Perea, es verdad que no se ha avanzado de manera acompasada entre, digamos, lograr que la sociedad asuma un proceso que no acaba de sentir. El que una sociedad acepte no quiere decir que asuma. Llegado el momento de la crisis, la aceptación se difumina y la no asunción es lo que va a predominar. Y lo que tenemos que aprender de esta gran crisis es que las sociedades y los estados son resultados de siglos de historia. Y eso no se desmonta con actos de voluntarismo elitista en formato tratado. Esto es mucho más serio, esto requiere procesos políticos y requiere un intenso diálogo para que todos juntos vayamos en la dirección correcta. Yo he repetido muchas veces que si se quiere una Europa federal, lo mejor es apostar por una Europa confederal y darle tiempo al tiempo. Porque ir directamente a lo federal es muy peligroso, como lo estamos viendo en estos momentos. Muchas gracias también sobre la democracia. Tenemos problemas con democracia, yo voy a decir claramente en un gran aspecto no, pero en el aspecto electoral yo creo que nosotros tenemos el problema con el desarrollo de la sociedad. Yo voy a decir, hoy en día no tenemos una izquierda-derecha. Aquí en España, yo creo que vosotros son el único país en Europa donde hay una división entre izquierda y derecha, pero en los otros países europeos ahora es muy difícil para decir qué partido de derecha y de izquierda. Pero porque hay problemas con otros en la sociedad, yo creo también aquí en España vais a ver el resultado de los generales, va a ser un indicado que también aquí en España es la misma situación como en el resto de Europa. El problema en Europa es en muchos países europeos y también en la República Echenka, entre aquellos que viven en la ciudad, que son educados, que tienen acceso a nuevas tecnologías, que tienen la capacidad de educar todo el tiempo, ellos son satisfechos y ellos son aquellos que van siempre, son abiertos para una globalización. pero eso es solo una mitad, la verdad puede ser solamente 60% de la sociedad y hay la otra parte de la sociedad que no puede hablar las lenguas extranjeras, no puede vivir con la internet, con los twitteres y todo eso, no es educado a nivel apropiado, todos esos no ganan la globalización. Eso es el problema de mi opinión sobre la futura democracia en Europa, tenemos que hacer alguna con eso, pero es no solamente tarea para Europa, es tarea para los gobiernos nacionales y para las sociedades nacionales. Y sobre la Europa, yo estoy muy de acuerdo con el profesor Portero sobre una idea que Europa precisa ser más integrada, pero nosotros no podemos hacer eso como siempre fue. Si fue la crisis en Europa, nosotros siempre hicimos más un paso a frente, más integrar, más federalizar, más regular, más todo. Y eso no es, eso es un problema para la población, no entiende, ellos no quieren tener toda la regulación, todas las limitaciones, todo eso de parte de donde ellos piensan que son, eso es de Bruselas. Por eso es necesario que toda esa integración se puede solamente, puede vivir cuando va de bajo a cima, arriba. Si es de top down, no es bueno y no va a funcionar. Comenzamos el turno de preguntas, si alguien tiene una pregunta. Creo que ahí en la cuarta fila hay un... Hola, sí, primero de todo, muchas gracias a los cuatro que se han ido por vuestra precisa y breve intervención, es de agradecer. Y bueno, y tengo dos preguntas principales. La primera es para José Antonio Perea, que partiendo de la base de lo que has mencionado antes, de que estoy completamente de acuerdo contigo, que el sistema judicial español es bastante correcto, sin embargo es verdad que hay ciertos matices, como bien las dilaciones o la estructura judicial efectiva, que podrían mejorarse, sin embargo, hay otra duda que se me queda ahí en el aire, que es sobre la politización de la justicia. Y bueno, teniendo en cuenta lo que dijo el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez de Arribas, que dice que la justicia en España no solamente no debe estar politizada, sino que además debe parecer, o sea, no debe parecer que debe estar politizada. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que está politizada en España la justicia? Y la segunda pregunta, que es para Florentino Portero, es que me resulta muy interesante el tema de la democracia liberal, es verdad, pero además de la percepción real que tiene, que es la de los ciudadanos desconocen las pretensiones políticas de los que en verdad poseen el poder, porque estos se privan de su derecho a conocerlo, sin embargo yo interpreto también otra visión de la liberalidad, que consiste en una visión más actual, en la cual los ciudadanos, sobre todo aquí en España, ese desinterés político, o peor aún, una malinterpretación, o una interpretación errónea sobre las pretensiones políticas, entonces mi pregunta es, ¿cree usted que para acabar con esa liberalidad del desconocimiento por el desinterés, se deberían exigir unos requisitos mínimos de cultura política para ejercer el derecho al voto, aunque así se termine mermando el sufragio universal? Muchas gracias. Decisión polémica. Gracias por la pregunta. Lo primero que te tengo que decir es que el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, aunque sean en tribunales, no están en el Poder Judicial ni son órganos judiciales, y si alguna vez han tenido la pretensión de comportarse de manera parecida a un tribunal, es decir, con imparcialidad, objetividad y demás, lo han perdido completamente, no solamente por el hecho de ser designados, en otros países también son designados, los altos jueces, incluso los tribunales supremos, pero no están politizados, aunque tengan esa pretensión de ser objetivos imparciales, últimamente la han perdido. Son dos, sobre todo el Tribunal Constitucional, una auténtica cámara legislativa, de revisión de las leyes y de revisión de las decisiones administrativas, y funciona como tal, de hecho incluso casi con mayorías claras, con independencia de que sean enormes juristas, que actúan con su mejor buena fe, supongo, pero eso no es la justicia. La justicia, yo he ejercido como abogado, igual que Enrique Conde, la justicia, los tribunales ordinarios, no están politizados, ni puedes identificar al juez de una determinada opción política, ni la decisión que tomes sobre tu arrendamiento, sobre tu divorcio, o sobre tu crimen, tiene nada que ver con la política. Esto no existe generalmente. Suele ser la prensa la que suele dotar de tintes a las decisiones. Es decir, una licencia de obra menor puede estar bien o mal dada, con independencia de que el juez haya emitido una opinión sobre un tema concreto de carácter político en su vida privada. ¿Me explico? Es irrelevante, porque generalmente esas decisiones políticas no tienen nada que ver con la actuación ni de un juez, ni de un médico, ni de un ingeniero, ni de un policía, ni de nada. Pero lo que nos perturba y lo que hace que sea, tenga esa imagen de politización es sobre todo el Tribunal Constitucional, que desde luego es una cámara política, sin ninguna duda. Se dice que Churchill dijo que uno pierde la fe en la democracia si habla apenas unos segundos con un votante propio. Ya lo de votante ajeno es un tema distinto. Estamos muy acostumbrados a criticar a los políticos porque no dan la talla, no tienen la formación suficiente, actúan con responsabilidad. Estamos acostumbrados a criticar a los periodistas porque escriben cualquier cosa sin saber y hacen juicios tremendos, pero la realidad es que el actor más irresponsable en el proceso político es el votante. Es caprichoso, es ignorante, cambia de opinión con una facilidad espectacular. Esto es la democracia. El peor de los sistemas políticos seguimos con Churchill con la sola excepción de todos los demás. El tema de qué criterios se deben aprobar para conceder a una persona la condición de ciudadano y, consiguientemente, el derecho a voto es un debate del siglo XIX. En el siglo XIX se emplearon horas y kilos de papel reflexionando sobre el tema. Al final se llegó a algo medianamente objetivo que era el nivel de, o sea, mejor dicho, la capacidad fiscal. ¿Cuántos impuestos pagas? Si tú pagas muchos impuestos quiere decir que te interesa lo que pasa. A la hora de fijar un criterio sobre la educación nunca se llegó a un acuerdo porque era muy complicado. Fijar, mi experiencia es que no por ser educado eres más responsable votando. Esa es mi experiencia personal. En cualquier caso, hoy día es absolutamente inviable cuestionar el derecho de voto con carácter general. Otra cosa es la edad. Si son a los 16, a los 18, a los 21, todo eso, hay un cierto margen. Pero en estos momentos la democracia implica que todos votamos, seamos o no ignorantes, irresponsables, inconscientes o todo lo contrario. Continuamos simplemente por un comentario con respecto a la presentación del profesor Portero. Hay un dicho en Colombia, no sé si lo conocéis, que dice que hay genios en estudios y pendejos con doctorados. Entonces sería muy complejo evaluar todos estos elementos. Siguiente pregunta. Creo que andaba, no sé si aquella chica se había levantado antes. Bueno, gracias antes de nada por participar. Lo de quitar el sufragio universal se me pone un poco los pelos de gallina porque yo creo que es suficiente ha costado alcanzarlo a lo largo de la historia como para ahora ponerle barreras al campo. Pero bueno, hablando de democracia y liberal, yo creo que Europa estoy de acuerdo totalmente con el doctor Florentino Portero porque dice que está en un punto crítico, en un punto de inflexión porque Europa o se europeiza más o se elimina Europa. Entonces, me gustaría saber por qué nosotros, y no me refiero a mí personalmente porque yo estoy convencida de ello, sino por qué los jóvenes deberíamos ir a votar el día 26 de mayo si creemos que de una forma se va a terminar Europa y de la otra se va a volver al comienzo a constitución europea posible y otra vez como darle la burra al trigo y que se va a llegar al mismo punto en el que estamos. Yo tenía una pregunta para Florentino Portero y otra para José Antonio Perea. A Florentino Portero ha dicho usted que hay estado de derecho previo a la democracia pero la experiencia también nos demuestra que cuando no hay democracia es decir, que las personas que viven en el Estado no son ciudadanos y no tienen capacidad de reclamar sus derechos es muy difícil que el poder respete el Estado de Derecho o sea, las propias normas que él se imponga pues normalmente se las saltan y de hecho las dictaduras están súper reguladas en muchos casos pero luego se lo saltan en virtud de lo que les interesa entonces si podría profundizar un poco en ese tema porque me parece muy interesante y a José Antonio Perea respecto a lo que he dicho de que ahora confundimos lo que son derechos humanos y lo que no me gustaría que valorara cuál cree que es la actuación de las organizaciones que defienden los derechos humanos tipo Amnistía Internacional y tal que aunque hacen una gran labor respecto a lo que realmente son derechos humanos también los confunden entonces mientras que los jueces a lo mejor sí que defienden los derechos humanos recogidos luego las instituciones de la sociedad civil que se supone que tienen que promocionarlos y tal son los primeros que desvirtúan el concepto hola buenas mi pregunta es para para el señor embajador yo es que bueno he estado hace poco en Hungría y me dijeron que luchar contra contra los imperios era un poco una tradición húngara entonces no sé no sé cómo cómo es en República Checa pero sé que pues en los países como ha hablado usted del grupo de vicegrado puede caber como la opción de luchar ahora mismo contra un nuevo imperio europeo por así decirlo entonces mi pregunta va un poco dirigida a si cree usted que un choque de eurovisiones entre los países más proclives al integracionismo y países como puede ser Hungría con no sé República Checa exactamente pero Hungría con Víctor Orban que se autodeclara pues una democracia liberal y pone un poco en jaque algunas políticas de la Unión Europea si no cree que ese choque de eurovisiones puede ser inevitable y sobre todo si realmente esta visión que a lo mejor puede ser o del grupo de vicegrado o a lo mejor más particular de Hungría que es el caso que conozco más no sé cómo es República Checa es euroescéptica o más bien escéptica de Bruselas en cuanto a una versión común en mayor o menor grado dependiendo del país contra esa centralización europea que se está como intentando llevar a cabo gracias bueno voy a intentar responder brevemente porque el tiempo se nos echa encima entonces perdón por la brevedad pero el tiempo manda ¿por qué ir a votar? porque es tu futuro no el futuro pero en segundo lugar porque somos sociedades democráticas si hemos cedido enormes competencias a Bruselas el papel del Parlamento Europeo va a ser enormemente importante estas elecciones van a suponer una quiebra respecto del modelo tradicional en el sentido de que van a entrar nuevas fuerzas políticas unas demócratas ordinarias otras no democráticas y otras y liberales en una gama de grises ampliamente discutible por lo tanto si los políticos dan la talla los grandes grupos parlamentarios tienen que tratar de incorporar a las nuevas fuerzas políticas llegando a una posición a un punto de encuentro una posición equilibrada entre las posiciones tradicionales de populares y socialistas y lo que están demandando los nuevos grupos eso es hacer política política no es solamente diálogo como dicen los indepes catalanes sino fundamentalmente el logro de consensos y eso es un trabajo de ingeniería política muy complicado este parlamento va a tener cinco años de vida en principio yo en principio porque es la legislatura estándar se pueden convocar antes si no queda más remedio esperemos que eso no pase en esos cinco años se va a forjar el nuevo sistema de partidos europeos vamos a ver qué pasa con el macronismo vamos a ver si los actualmente conservadores húngaros se mantienen o no el partido europeo hay temas críticos que van a determinar el futuro del sistema y ese sistema que va a salir el que sea va a ser la base de las decisiones que se vaya tomando en Bruselas en el futuro porque la comisión no puede trabajar sin el parlamento por tanto estamos en democracia en democracia el parlamento lo es todo y sin parlamento la comisión está muerta la comisión va a arrancar en una situación delicadísima de una debilidad enorme pero al cabo de unos dos años depende del trabajo que se haga en el parlamento europeo la comisión tendrá suelo o no tendrá suelo la segunda pregunta estado de derecho bueno este es un tema muy jurídico y yo no soy jurista soy historiador yo aprendí muchísimo todos hemos aprendido mucho de García enterría de Tomás Ramón Fernández en el arranque de su curso de hecho administrativo hay una parte dedicada exactamente a este tema que recomiendo leer porque ambos uno ya no está con nosotros el otro afortunadamente si está tiene mucho mayor conocimiento que yo todo sistema político tiene un margen de arbitrariedad vivimos en democracia y si no veis arbitrariedad en el gobierno actual el oculista tiene una función social evidentemente un régimen no democrático tiene más margen de arbitrariedad que uno que sí lo es ¿por qué? por la independencia judicial evidentemente en España pasan muchas cosas que no nos gustan y en cárcel tenemos vicepresidentes del gobierno presidentes de comunidades autónomas ministros etcétera etcétera es decir nuestra sociedad no es ejemplar pero la gente entra en la cárcel y eso es una cosa pues que da cierta cierta esperanza sobre el futuro si voy a ser muy breve una de mis especialidades es el trabajo en materia de protección de hechos humanos en África y si no fuera por las ONGs ese trabajo no existiría porque las poblaciones no tienen capacidad para defenderse en los tribunales regionales o subregionales sin embargo es chocante como esta labor que se hace con tanto rigor tanta generosidad en el ámbito de África sin embargo en las sociedades más desarrolladas como el caso de España es ciertamente y lo digo en mi opinión bastante irresponsable porque no no se corresponde con ese rigor que debe tener una persona que está defendiendo a quien no puede defenderse jurídicamente por la vulneración de los derechos humanos y respecto a lo que ha dicho antes tu compañera simplemente decir una cosa hay que dar tiempo al tiempo yo creo que no tenemos que ser tan dramáticos en el tema de la integración europea no será ahora será dentro de 40 años cuando queramos tenerla o cuando nos demos cuenta del frío que hace fuera de Europa y de lo que hemos conseguido con la integración europea muchas gracias es difícil para el embajador checo hablar sobre Hungría yo pienso tú es claro pero mira yo creo que ahora estamos entrando en un periodo electoral es claro que ahora la crítica de las constituciones instituciones europeas en Hungría va a crecer eso hoy en día es hecho y claramente vamos después de las elecciones europeas y vamos a ver los resultados yo creo como el primer ministro hongarú él es un político muy experiente él tiene una estación de casi 30 años él estaba comenzando como luchador contra el imperio soviético y claramente en los años 90 él fue un liberador más liberales claramente él llegó con una política que tiene grande apoyo entre los húngaros nosotros tenemos no olvidar que durante los años él podría reiniciar la economía de Hungría todo eso podría ser claramente todos nosotros sabemos que hay algunos problemas en los estados de derecho de Hungría y hay una discusión y nosotros quiero decir que aplicar los instrumentos que nosotros tenemos y no saber cuál será el resultado final de aplicación de estos instrumentos eso será muy difícil para otra vez cuando queremos utilizar esos instrumentos lo que se trata de Chequía yo creo que nosotros somos un poco un caso diferente de los países nosotros bueno también luchamos contra el imperio austriaco pero no tanto violento como los húngaros o polacos polacos eran un país que fue repatriado entre los tres imperios sovietes ruso alemán y austrohúngaro y claramente ahí esa idea de luchar contra el imperio hay muy muy fuerte la república checa siempre tiene más asociación con el imperio romano vamos a decir las alemanes y todo eso pero también yo quería decir una vez aquí en España usted tiene aquí un problema único que es Cataluña no tiene algunos problemas con vecinos ahí tiene un vecino solo que es Portugal y yo creo que fue 500 años atrás que ustedes resolvieron eso una vez por todo pero nosotros en Europa central claramente tenemos los problemas que nosotros resolvimos son muy no son nuevos pero son no son tan viejos hay generaciones que que perciben que yo voy a decir un ejemplo hay personas que están viviendo un sitio pero durante 100 años ellos mudaron su ciudadanía siete veces son una vez checa eslovaca ucrayana húngara polaca austriaca mira eso es para nosotros esa idea de unión europea que eso es un proyecto de paz y seguranza es claramente no es una cosa virtual es realidad porque ya os he dado esta mañana el discurso de inauguración con todo así que muchas gracias a todos por venir muchas gracias a todos los participantes y como suelo decir esto se ha terminado esperemos que os haya gustado y que no hayáis venido solo por los créditos del seminario pero siempre ayuda así que muchas gracias a todos gracias